bienvenidos otra vez en esta ocasión quiero traerte este dispositivo que tenemos aquí es un audífono inalámbrico y nos da la facilidad de poder nosotros escuchar música a través de cualquier tipo de medios que transmita en bluetooth en este caso los celulares la computadora una laptop cualquier dispositivo que nos permita transmitir vía bluetooth nos va a dar la facilidad de poder escuchar música y una de las características que me llama mucho la atención es que el bluetooth la versión es 5.0 y tiene una duración de 18 horas de darnos música continua vamos a poder leer tener un audiolibro escuchar un audiolibro alrededor de unas seis horas cuatro horas dependiendo de lo que nosotros tenemos y estamos trabajando estamos igual de cosas podemos tenerlo puesto sin tener el inconveniente de tener un cable conectado muchas veces yo estoy trabajando aquí en la computadora en uno equipo haciendo mi experimento y cuando quiero pararme a buscar algo entonces el cable me da el cable o me llevo de encuentro la computadora el equipo que tengo conectado y es muy tedioso entonces en ese sentido pues decidí comprar este dispositivo mínimo en la segunda cámara ahí está me parece formidable la característica que tiene es un audífono de la marca phone y proporciona la libertad de poder escuchar música en cualquier lado en una distancia de 10 metros visual verdad tiene esa esa facilidad de que puede escuchar en música poder un audiolibro poner una película o algo que tú quieres escuchar un documental o algo que tú quieras estar escuchando en un tiempo mientras estás haciendo otra cosa puedes aprovechar con este dispositivo me encanta me gustó me llamó mucho la atención porque tiene su micrófono omnidireccional y tiene una sensibilidad verdad de 105 baudios de manera pues que podemos trabajar y estar usándolo de manera fácil también tiene una 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 entrada de jack una entrada tipo jack de 3.5 milímetros y nos permite nosotros poder conectar un cable en caso de que la batería ya no funcione la batería que tiene es una batería de litio recargable de 3.7 vóltico con 500 miliamperes de verdad que este dispositivo creo que me va a ayudar mucho con relación al tiempo que pasó trabajando en la computadora y no tener que estar conectado de los cables y mientras podía haciendo cualquier otro otra cosa puedo ir escuchando música también tiene la facilidad de que tú lo puedes estar utilizando verdad como ya dije tiene un alcance de 10 metros visual vamos rápidamente a ver lo que tiene internamente el dispositivo esta cajita por acá es un dispositivo elegante se extiende verdad como ustedes lo pueden ver en la cámara yo estoy mostrando tiene la facilidad de tomar llamadas permite tomar llamadas como ustedes pueden ver acá en esta parte así lo pueden ver ahí para recibir llamadas para darle play a la música para darle stop a la música tiene diferentes funcionalidades ahí verdad y como tú puedes ver ahí tiene la parte donde se conecta el cable tiene otro cable que sirve para cargar la batería y es que nos permite estar grabando o cargando la batería en 3.5 horas cargaría la batería es el tiempo de carga que dice las explicaciones pero hay que en un volumen de 100% eso es eso es formidable de manera que tiene la facilidad de poder uno estar escuchando música este material se ve bueno hay un material de esto que se descargarán con el tiempo y se ponen se ponen feo esperemos que no lo haga verdad vamos a estarlo probando tiene una colcha aquí arriba muy interesante vamos a ver qué más bien vamos a poner esto por acá aquí tiene entonces algunos cable citó que trae como podemos ver ya tiene los cables ahí vamos a ver si conseguimos el otro el otro cabecito que tiene aquí está este es el cable tipo jack 3.5 que nos va a permitir a nosotros poder escuchar música cuando ya la batería se haya descargado o en algún momento queremos conectarlo y estar escuchando algo específicamente independiente de la batería también tenemos el cable usb verdad como vemos aquí tradicional es el cable tradicional con el cual podemos conectar nuestro dispositivo para que pueda de alguna manera estar cargando y con esto lo conectamos a la computadora o al cargador regular de nuestro celular igual lo mismo lo podemos poner para que se cargue aquí tenemos también un manual citó que trae internamente verdad de las facilidades que él puede estar dándonos ahí ya tiene el manual de lo que sería este dispositivo y de las bondades que puede presentar este dispositivo aquí tenemos las informaciones que trae relevantemente y ya con esto vamos a estar trabajando vamos a estar escuchando música vamos a estar alimentando verdad el espíritu con música buena música cristiana música que de a una inspiración verdad y así poder de alguna manera si estamos utilizando el teléfono podemos realizar o recibir cualquier llamada y responderla sin tener que estar buscando el teléfono y desconectando definitivamente creo que un buen dispositivo tiene un peso de 350 357 gramos tiene su tiempo de garantía de un año que no queda el vendedor verdad y como su micrófono tiene su capacidad de la ciudad también tiene una máxima potencia de 20 miligua definitivamente creo que es un buen dispositivo así que definitivamente le quiero presentar esto esto puede rondar los mil y pico de peso dominicano de manera que no es tan caro es un dispositivo que se ve claramente que puede dar resultados para nosotros queremos verdad como ustedes pueden ver aquí también quiero mostrarles las partes aquí se ve claramente el micrófono se ve el conector la entrada ya tenemos los botones como ya lo expliqué ahorita los botones para play para stop y para apagado correcto así que definitivamente gracias por ver el vídeo espero que te guste y que de alguna manera lo pueda aquí también para que puedas aprovechar todas las características y bondades que presenta este dispositivo bendiciones nos vemos la próxima